El tribunal ha visto bastante. Estamos listos para pronunciarnos. ¡Wow, wow, 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 wow! Es muy fácil estar ahí sentados con sus togas, sus feos peinados, lo que sea que haga el tío de los círculos y juzgar a los demás. Es que somos jueces, es nuestro trabajo. Lo sé, pero usted no conoce el nuestro. Vamos a donde usted no quiere ir. Arreglamos el caos que usted no quiere arreglar. Nos jugamos la vida, perdemos la vida. Mire a este hombre, ¿sabe cuántas veces ha perdido su vida por este trabajo? Atrofeillado por apisonadoras, devorado por mapaches, ordeñado hasta la muerte, todo por usted. Ni se imagina la de reglas que he quebrantado y la de líneas temporales que he alterado para poder salvarlo y... Y la defensa ha terminado. ¿Ha alterado la línea temporal cientos de veces? El juez Círculos Concéntricos tiene razón. Cavendish y Dakota, por la presente se os prohíben los viajes temporales de por vida. Además, os enviaremos al pasado para no tener que volver a veros las caras. Con lo de ordeñado hasta la muerte puede que me haya pasado.